Ok, Unit 7, use Katakana lesson 1 or 5, a ver si tiene que ser fácil, todo el rato prendo Katakana. D Maria Kamera Me Me Men Ka La Ma K Me Me Afrika 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 María María Ra Ra K R Sushi Ocha Ma Ma A Mochi Ma Ka Oh, 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 oh. That's good. You